La Iglesia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Jorge, ¿qué pasó? No, nada, encontramos... ...encontramos una especie de brujería allá en el campo. ¿Dónde encontraste eso? Cruzando el arroyo ahí en el Pacará. Vamos a ir a verla a doña Cola. No, no, no te preocupes, no es para tanto. Vamos a ir a verla, ella nos va a decir qué tenemos que hacer. No, mi amor, quédate tranquila. Quédate tranquila, no te preocupes. Vamos a ir, ¿sí? Quédate tranquila. ¡Juan, vení! ¿Me vas a terminar de contar qué le pasó al indio? ¿De dónde estábamos, Camilo? Es cuando se cayó el pozo. Ah, bueno. El indio, que había salido a buscar a su hija, no la escucha, sale corriendo y se cae en el pozo. Y está... un tiempo largo, está un par de días. Luego no se despierta. Quiere levantarse y siente que su oreja está pegada al piso. Entonces se intenta sacar la oreja y no puede moverse. Porque la oreja echó raíces, como una planta. Y bueno, y así está un par de días, hasta que finalmente murió. ¿Cómo estás? Hola, mamá. Hola, mamá. ¿Cómo estás? Bien. ¿Ya está servido el mate cocido? Bien. La de Tomás. ¿Sí? ¿Cómo estás? Bien. Un poco cansado, pero bien. Sabés que tenemos que ir a la ciudad a hacer algunas cosas. De paso vamos a la gruta, ¿vale? ¿Te levantás? Vamos. 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 Amén. 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 ¿Estás bien, amor? ¿Estás bien? Come un poquito. Pa. El perro desapareció. ¿Cómo que desapareció? Sí, desapareció. No le escuché ladrar porque me despertó, pero hoy ya no lo vi más. Seguramente va a volver, Juan, no te preocupes. Sí, ya. Cuando tenga hambre va a volver. No te preocupes. ¿Por qué no te tienen que buscar los chicos? Juan. Unos cinco. No te preocupes cuántas de las cycle, Grobias. No. Son. Por contas. Amor, vení, vamos a tomar un enfate. ¿Querés pan? ¿Qué hace eso acá? ¿Qué hace eso acá? ¿Quién metió esa mierda en la casa? ¿Qué hace esa semilla de mierda acá? ¡Pará, dejálo! ¡Ya no supongo que hiciste el camino! ¡Dejá eso de la casa! ¡No supongo que hiciste el camino! ¿Qué pasa? 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 ¿O son? Gracias por ver el video.